Y hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están mis Kreeks? Espero que se encuentren, muy bien Yo también, gracias yo Kreeks Y pues bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Como siempre Y esta vez seguimos con sus retos, a ver por aquí tenemos un crack que nos pone Mr. Benja, Kreeks, te rito a que te hagas pasar sin internet, en globo solitario, con los pantalones angelicales rojos O eres una gallina ¿Cómo? Cuac, cuac Uy, hermano, este reto está bastante, bastante bueno, eh No me digas La verdad que nunca he jugado a un globo solitario, y nunca he hecho un video en él No creo Pero lo acepto, me encantaría intentarlo, por lo tanto, me tendré que hacer pasar por bot No, no Me voy a poner mi personaje de bot Ojito que ahora sí andamos preparados chicos, y aparte nos vamos a ir con los puños Es mi trabajo Y nos vamos a hacer pasar sin internet, en globo solitario, con los pantalones angelicales rojos No mames wey Así que bueno, empecemos con el video Listo mis crack, ya me encuentro por aquí, en el globo solitario Y la verdad es que es mi primera vez jugando ¿Es en serio? En globo solitario, bueno, creo que solo una vez he entrado y nunca más chicos Así que creo que debemos elegir el arma Uy, me eligió el arma, automáticamente No me parece que este chico sea muy listo Creo que son las armas del otro pana Pues sí wey, no mames Así es, correcto Primero él elige sus armas y luego yo Uy, a ver, no ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? Ojo Emote Me acaba de hacer emote chicos Esto se va a poner feo A ver, espérate Craig Espérate Craig ¿Ahora qué va a pasar? ¿Será que me hago pasar por bot? O al final me revelo Y le reviento la cabeza Como si estas cosas pasaran Eh, yo creo que en esta ronda voy a hacerme pasar por botcito Voy a moverme como botcito Bien pensado Woody No, no me mates crack Perdóname la vida Me quiere darle la cabeza Amigación No A ver si me hace emote de nuevo Es que son hijos de Y creo que ni se entera De los pantalones que cargamos ahora mismo Es copita Mi arma favorita Te partiré En dos A ver, ¿será que lo matamos chicos? Ya que me está haciendo emote Mátalo Y yo creo que ustedes quieren que si lo mate Uy Mírenlo, allá está Se quedó parado Bueno Lo voy a tener que matar crack Le daré uno solo en la cabeza Uy Buena Estoy rompiendo las reglas Otro en la cabeza Y otro en la cabeza No ¿Eso te gustó amiguito? Emote Emote por emotero Creo que el estafador Resultó estafado Vale chicos Perfecto Yo creo que el compa Ya sabe de lo que estamos hechos Así que no se va a volver a meter con nosotros A ver En esta ronda Me voy a hacer pasar por bochito Ojito, ojito, ojito Uy si Ya está muy creíble Puso para insana Saltito insano No Buena Buena crack Ah Me empezó a hacer otra emotiza Loco ¿Qué? No aprende la lección Brock, ahora sí me vas a conocer Vamos a perder las cuatro últimas rondas Faltaría una en este caso Y empezaríamos a remontar, gente Espero poder, eh Porque la verdad que este crack se ve que revienta la cabeza ¡Ja! No, no me mates, brother Hasta con lanzallamas vino No puede ser A puño Oh Buena, buena, buena Creo que por fin Hemos llegado A la parte que tenemos que remontar, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Así que bueno Voy a ver si le puedo remontar Imagínense que a la final Me termine matando No, esperemos que no Uy ¿Y mis armas? Tengo solo un lanzallamas, eh ¡Muere! Buena, le he dado la cabeza Ya lo dejamos tocado ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Buenísima! Lo hemos matado, mis crics ¡Eso te pasa por zorra! Segunda ronda Ahora sí Vamos a ver si la podemos remontar, chicos ¡Claro que sí! ¡Ojito, que acaba de comprar Una mag ¿Qué tendrá pensado hacerme con esa mag? Presionármela ¡Uy! ¡No! ¡Vente! ¡No! ¡Se la he reventado, chicos! ¡Y voló! ¡Es que somos unas crics! Vale, perfecto Creo que nuevamente nos vamos a ir con la mag Así que no me preocupo tanto, eh Que parece que sí la voy a poder remontar ¡Agárrenlo! ¡Uy! ¡Buena! ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Por un momento pensé que la iba a perder, eh Pero hemos llegado a cuatro Y cuatro rondas él y cuatro rondas yo Así que esta es la última, chicos Por fin vamos a saber ¿Quién gana esta partida? ¡El poder americano! A ver, voy a comprar La escopeta ¿No? ¿Por qué no pude comprar nada? ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Por qué no pude comprar nada? ¿Qué pasó? Él sí tiene armas y yo no No puede ser, chicos Joder, qué asco, de verdad ¡Luku! ¿Cata Kill compraba? Sí, sí, no alcancé a comprar las armas Está bien, ya No andes mamando No, estoy en problemas, chicos Se cancela completamente Lo tendré que matar a puño Está bien, pe ¡Uy! ¡Hora! ¡Es hora! ¡No! Y me hizo emote al final Pues voy a traer a mi banda Te van a estar esperando Uy, qué lástima que hemos perdido Pero fue porque al final No teníamos armas Así que tendré que intentarlo nuevamente Y bueno, chicos Estoy a punto de entrar nuevamente Al nuevo solitario Pero antes La siguiente partida La voy a hacer con un amigo A ver, ¿dónde está? No puedo creer Que tenga tanto poder Ya, compórtate, cabrón Uy, esa entrada tan épica, bro De nada Hey, yo, papi ¿Qué pasó? ¿Todo bien o qué? Hey, ¿qué tal, crack? ¿Cómo andas? Bien, bien, hermanito Por aquí Buscando una mamacita Tú siempre has tenido Más bolas que cerebro ¡Ey, bro! La gente me propuso un reto ¿Qué? Lo acabo de hacer Y perdí, hermano Y por eso necesito tu ayuda Vamos a... Vamos esta vez Los dos a lobo solitario Hacernos pasar sin internet ¡Ay, de una, papi! Vamos a darle ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Listo, crack Ya por aquí andamos activo, ¿eh? Uh, a ver Esperemos que... Que salga todo bien en esta ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos quedamos quietitos, no? Sí, sí, sí La primera Vamos a quedarnos quietitos Y veamos si esos compas Se fijan en los pantalones Como que se nos fue el internet, bro Sí, sí, sí A ver ¡Uy! Planeta, güey Dime al chile, güey ¿Qué pedo? Mira, mira Son veteranísimos ¡No, loco! Chaqueta azul, hermano Chaqueta azul y Sakura Mira, mira ¡Bro, mira el nombre de ese man! ¡Se llama Messi, hermano! A ver ¡No! Esos ven son veteranos A mí me vale... Mira, te están haciendo una motiza ¡Uy! ¡No, crack! De esa pinche risita Te la voy a quitar, güey No, loco A ver No importa Vamos a intentar hacerla legalmente A la cuarta ronda La vamos a intentar remontar ¡Huele a venganza! ¡Uy, mira! Llegaron muy rápido ¡Uy! ¡No! ¡Te maté, sabroso! ¡Ve! ¡Sácalo de vuelta, hermano! ¡Le pegué, le pegué el pollo! ¡Le pegué el pollo! ¡Mate a ese, mate a ese! ¡No! Te asusté No pude aguantar, loco No pude aguantar ¡Ya no puedo seguir viendo eso! A ver En esta... En esta yo digo que... Vamos caminando como bochito ¿Qué dices? Mira, mira Así es como que nos fue al internet Contra la pared, contra la pared, bro ¡Diablos, señorita! ¡Su puta madre! ¡No, me hicieron! ¡No, te mataron! A ver Mira, 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 mira ¡Ah, mamoncita, mija! Bro, tienen un poco evolutivas, hermano Son millonarios ¡Uh, crack! ¡Y no me matas rápido, mátame! ¡Mátalo! ¡Uh! ¡Eso tuvo que doler! La hasta yo, hermano Juegan re bien, ¿eh? No, crack Son bien tóxicos, ¿eh? ¡Uy, loco! Ya me dio miedo, ¿eh? ¡Tengo miedo! Mira, mira, mira Es que no paran de hacer emote ¿Sabrán que somos influencers? Ay, hermano Ya nos vieron los pantalones angelicales rojos No mames, es cierto No, no, no ¡Ay, ay, no! ¡Uy! ¡Oh! Bueno, bro, llegó el momento, hermano Niños, espero que valga la pena ¡Uy! A ver Dale, crack Nosotros podemos ¡Buena! Mate uno ¡Buena, uno! ¡Buena, una! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Mote, mote, mote, mote! ¡Empezamos fuerte, hermano! Vamos a remontar, hermano A ver, acabo de poner una parada de insanity ¡Uy! Mate uno ¡Buena, buena, buena! ¡Mira el otro allá, bro! ¡Está un tiro! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Le reventé la cabeza! Perdió la cabeza Ojito que andábamos remontando bastante bien, ¿eh? ¡Bueno, bro! ¡Qué uno! ¡Fuego! ¡Pero, perdi, perdi! ¡Uh! ¡Buena! ¡Le reventé ese chaleco! ¡Se murió! ¡Aquí tengo un metido! A ver ¡Fuego! A ver ¡Uy! ¡Le reventé la cabeza! ¡Pero no sé si me contó, eh! ¡Buena! ¡Falta el Sakura! ¡Falta el Sakura! ¡Falta el Sakura! ¡Uh! ¡Buena! ¡Andamos bastantes insanos! ¡Sí! ¡Andamos! ¡Insaní! ¡Se duen insaní! Esto va a ser interesante ¡Listo, crack! ¡Hemos llegado a la última ronda! Quien gane esta partida Serán Serán los ganadores definitivos ¡Uy! ¡Tan rápido! ¡Acabo de reventar el Sakura! ¡No! ¡Pero que han tocado! ¡Y ahí ¡Y ahí es donde entro yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero te perdí! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡El ardiente me dio río! ¡Uy! ¡Le dió en la cabeza! ¡Pero no se murió! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, loco! ¡Buenísimo, loco! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! ¡Le ganamos a esos sakuras tóxicos veteranos cuenta comprada! ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras a quién manda, coño! ¡Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo! ¡Uy, crack! ¡Qué buena partida que nos acabamos de sacar, eh! ¡No hubiera pasado sin tu ayuda, eh! ¡Muchísimas gracias! No, bro, ya tú sabes que para eso estábamos, hermano Cuando necesites ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿quién es este? ¿Este es un... Este es el que acabamos de jugar A ver, vamos a ver qué quiere ¡Uy, bro, el makey! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Culo de vendidos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Ya, cabrón, hable bien! ¡No, loco! ¡Qué puto asco, madre! ¡Culo de vendidos! ¡Nada! ¡Sí, verdad! ¡Ojito con estos cracks! ¡Pepe! ¡No, papi! ¡Nosotros no queremos nada con ustedes! ¡No, loco! Aparte que les dejamos ganar cuatro rondas Nos ganaron a la final, eh ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡Cura suerte, crack! ¡Cura suerte! Seguramente que quieren PP gratis, eh ¿Tienen salas por lo menos? No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia Pongan salos ustedes No han vendido ¡No, no, no! Vamos a ponerlo a respetar Yo creo que eso es lo que quieren Ahora hay ponerlo a respetar, hermano Dale, de una Entonces vamos a crear la sala Pero que se vea, pues Que se vea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!